de la tragedia de Calle Vieja en la Gabriela que el pasado 5 de diciembre cumplió un año realizaron una protesta pacífica para exigir a la administración municipal el pago oportuno de los arriendos, pues según ellos les están debiendo hasta dos y tres meses y en algunos casos ya les han pedido que desalojen los inmuebles sin tener a dónde ir. A ver, el gobierno municipal nos estuvo cumpliendo, aunque fue no a tiempo, los arriendos siempre nos han dado retrasados, la problemática de nosotros no se acabó desde la hora de la tragedia, la problemática de nosotros empezó desde la hora en punto, en que muchas familias están desalojadas, llevamos tres meses sin recibir los arriendos, los dueños de los inmuebles ya nos están pidiendo los arriendos, nos están tirando a las calles, nosotros somos personas, somos seres humanos que como tales, como funcionarios ellos y como nosotros como personas y ciudadanos merecemos un respeto, un respeto que aquí dichos funcionarios no nos lo dan, es más, no es justo y si para el alcalde no es justo que la gente no acude a tiempo a pagar los impuestos, para nosotros no es justo que a nosotros no nos paguen los arriendos a tiempo, en la fecha oportuna, cómo va a ser que para un funcionario el mes de arriendo se les acabe un 30 finalizando el mes, a nosotros nos alquilaron un 10, un 8, un 15, sucesivamente, en ese tiempo nosotros debemos de pagar, son tres meses que debemos, en mi problemática, anoche me sacaron de la casa como un perro, sin embargo no he salido, porque no tengo para donde irme, pero si nos toca venir a amanecer aquí como de verdad, un limosnero, como lo hemos venido viviendo durante un año, nos tocó. Con pitos y carteles estos vellanitas expresan su inconformidad, pues un año después de la tragedia se sienten desprotegidos, sin oportunidades laborales y con el dolor de haber perdido a sus seres queridos. Y ayer venimos y nada, nada, no le respondieron que plata no había. Mire, en ese momento habemos ya varias familias, incluyéndome, que ya la gente nos dijeron, ¿sabe qué? No más, hágame el favor y nos desocupan, tres, cuatro y cinco meses, eso es un descaro. Tenemos una carta que la mandaron de Colombia Humanitaria, donde dice que ya la plata para el arriendo de nosotros la mandaron. Entonces, ¿por qué no nos colaboran? Bueno, nosotros perdimos familias, yo perdí mi esposa y mi hija en esa avalancha, esto no es justo, hermano, estamos sin trabajo, entonces necesitamos que nos colaboren pagándonos el arriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!